Al sonoro rugir del cañón Tenemos al representante del Poder Ejecutivo, el licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo, quien viene en representación del señor gobernador Miguel Márquez Márquez. Y retiende en sus centros la piel Bienvenidos a la tierra El triángulo de las Bermudas La competencia suda Y rápido se están acabando Porque aquel que manda es un parro y con él andan martillando Liderado por José Antonio Yepes, el de la Cruz lo conocen como el mar. Informes de inteligencia señalan que es el criminal más buscado por el gobierno estatal, federal y el ejército en Guanajuato. Si no le va a temblar la mano, todo aquel que comete un error será castigado con todo el peso de la ley. Que no lo tiende la mano. No salió una grabación de un exalcalde perredista buscando bajar recursos federales para el tema del huachicoleo y apoderarse justo de sus programas sociales. Una historia libre de violencia. El cártel de Santa Rosa de Lima habría penetrado la política en Guanajuato. Tratando de dar con José Antonio Yepes, conocido como el mar. En donde se ponen de acuerdo para literalmente repartirse recursos públicos. El informe señala que el centro de operaciones del Marro está en Santa Rosa, a solo 10 kilómetros de Celaya. Decirles que ya estaba arraigada, ya había echado raíces, la práctica ilegal del robo. El Marro mantiene una disputa con Francisco Cerda Guillén, alias El Señor de la Silla, líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Guanajuato. ¿Saben cuánto se robaba? Un poco castigados. No se bajaron muchos recursos porque no le metieron esos kilos para bajarlos. De gasolina. Con un Guanajuato seguro y en paz. El huachicol famoso. Anuncié un cambio de estrategia que está dando resultados. 800 pipas diarias. Y en otras cosas, el cártel de Santa Rosa de Lima habría penetrado la política en Guanajuato. ¿Qué información tiene usted y si también el alcalde de Villagrán estaría implicado? ¿Qué es lo que ustedes saben? Hay muchos, Diego, y quiero que a que nos regreses. Hay muy buena relación con el gobernador. En estas reuniones de seguridad. Ambos, líderes del autodenominado cártel de Santa Rosa de Lima. Por las pinches donas, ellas no las pusimos nosotros. Si se comete un delito y hay pruebas, que se castigue a quien sea. Yo les dije que les hacía el paro, pero ya suya ni me hablaban ni me contestaban. Después, yo recuerdo que Felipe González me decía que lo primero que tenía que hacer un candidato al ganar una elección era olvidar todas sus promesas de candidato. No hay impunidad, sea quien sea. Sigamos construyendo la grandeza de esta enorme tierra. Ya, insisto, no es lo mismo. Ya no hay protegidos, no hay influyentismo. Y la violencia en Guanajuato por la disputa entre grupos de ladrones de combustible, los huachicoleros, ha hecho que el homicidio se duplique. En los últimos solamente cinco meses se ha duplicado el homicidio. Y justo en esta zona, donde ocurrió la balacera en octubre pasado, apareció una célula delictiva que se autodenomina el cártel Santa Rosa de Lima. Vamos unidos por Guanajuato. Vamos unidos por México. Vamos hacia adelante. ¡Que viva Guanajuato! Sin pedos, limpiecitos, sin broncas, del fondo uno, del fondo dos. Viene un fondo para lo del huachicol que traen ahorita. Y aquí López Obrador lo primero que hizo al ganar la presidencia de la república es mantener, reiterar y convertir en política de gobierno todos sus compromisos y sus declaraciones de candidato. Ahorita con Villagrán, el de la pura pincha obra pública. Incruidenó el cinismo de esta conversación. El que comete un delito debe ser castigado. Desde ahí expandió su actividad delictiva a Querétaro y Michoacán. En 2008 fue encarcelado por robo y delincuencia organizada, pero un juez lo dejó en libertad bajo fianza. A través de un video que circuló en redes sociales, este sujeto retó al cártel Jalisco Nueva Generación. La disputa le decía, entre otras cosas, pero entre otras cosas solamente es el robo de combustible. Una de las zonas donde los grupos criminales roban más hidrocarburo en el país y se extiende a los apaseos, colindante con Querétaro. Y como un acierto quiero apuntar dos cosas. La decisión de hacer el combate a la corrupción, por ejemplo, ahora vemos ahora aquí en esta población, creo que es Villagrán, ¿no, Denisse? Sí. En Guanajuato. Tenemos identificadas a estas y a muchas personas más, ¿no? Y se tienen clasificadas. Sabemos perfectamente cuál es su zona de operación. El marro no solo controla las tomas clandestinas y la venta de huachicol, también el comercio de droga y el robo a transportistas. El jefe del cártel, este sujeto identificado como el marro, lo cual es imposible que nadie lo haya visto nunca. Que no haya descubierto... El terreno es el satélite. Sí, que no haya descubierto, vamos, ese resort donde vivía, ¿sí? En una pequeña comunidad, que nadie lo hubiera visto nunca. Yo traigo 30 millones, ya hay ganas. La política es el dinero más seguro que puede ganar. Que nadie, que no supiéramos, al marro lo acabamos de descubrir, por lo menos yo, hace unos días. Nadie hablaba del marro. Es corrupción, ¿tú piensas? Es corrupción al mil por ciento del polvo. El marro, wey.